Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Magua El día de hoy les traigo un video tutorial bastante interesante que sé que a muchísimos les va a servir y es sobre cómo quitar el método de pago de su cuenta de Spotify Para nadie es un secreto que la mayoría de las aplicaciones como Spotify, YouTube, Music, etc. cuentan con suscripciones pagas, ya sea para poder, por lo menos en Spotify, escuchar canciones en modo offline o sea, sin internet, entre muchísimas otras cosas Entonces si ustedes son aquellas personas que por lo menos quieren cancelar su suscripción de Spotify o accedieron a la cuenta, a la prueba gratis, pero luego no saben cómo cancelar la cuenta y ya les han descontado dinero a continuación les voy a mostrar cómo hacerlo Muchos cometen el error de intentarlo por la aplicación y ahí sinceramente no aparece la opción para quitar el método de pago Todo lo tenemos que hacer desde nuestro navegador Entonces en este caso yo voy a ingresar a esta cuenta de Spotify desde Google Chrome Aquí voy a escribir Spotify e ingreso a la página web Como pueden ver estos son anuncios, anuncios y voy a ingresar a la página principal Aquí nos pide esto, etc, etc Vamos a ir a estas tres rayitas Y nos vamos a ir aquí donde dice iniciar sesión Voy a iniciar sesión en la cuenta de Spotify que yo tengo Entonces aquí ustedes inician sesión en su cuenta con su usuario, etc O si ustedes continúan con Facebook o Google, etc Yo voy a iniciar con Google, a continuar con Google para que el proceso sea más rápido Aquí ya estoy escribiendo mi cuenta Usted inicia en sesión normal, como si estuviesen iniciando sesión en la misma aplicación Esperamos unos momentos Y aquí ya nos está cargando la interfaz de Spotify ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí a este engranaje que es el de ajustes Ingresamos allí y nos vamos a ir en donde dice ver cuenta Aquí nos va a salir toda la información de la cuenta Como pueden ver nos sale la información de nuestra cuenta, etc, etc Y nos sale esta opción que dice tu plan Aquí me dice que obviamente mi plan es Spotify Premium, etc, etc Nos dice cuándo va a ser la próxima fecha a pagar Entonces nos vamos a ir aquí donde dice que ustedes pueden leer cambiar de plan Empezamos allí Aquí esperamos que nos carguen nuevamente la interfaz Nos dicen que este es nuestro plan actual Pero que estos son los planes que hay disponibles Entonces existen otros planes No sé si ustedes quieren, si ven que a alguno les funciona más por el precio Pueden seleccionarlo, etc Pero para cancelarnos vamos a ir al último que dice Spotify Free Donde dice que se cambia a Free y se cancela tu plan Premium Eso es lo que vamos a hacer Entonces vamos a dar clic aquí donde dice cancelar Premium Entonces nos dirige a esta página Entonces nos dice que va a pasar Si cancelamos nuestro plan Premium Como toda aplicación pues no queriendo que sus usuarios se vayan Entonces no importa Ustedes bajan hasta el final y dan clic en continuar Estando aquí nos dicen nos vuelven a mostrar otras opciones, otras opciones Vamos a ir otra vez a continuar Esto es totalmente normal ya que ninguna aplicación ni red social que sea paga Va a querer que las personas dejen de pagar Entonces aquí nos dice que si realmente queremos cancelar nuestro plan Premium Damos que sí, que queremos cancelarlo Y listo, aquí nos dice que ya hemos cancelado Spotify Premium Entonces como pueden leer aquí Dice tu suscripción llegará a su final el 6-6 de 2022 Eso que va a decir O sea, ustedes como ya pagaron ese mes Si ya les hicieron claro el descuento de su tarjeta Hasta el día Hasta que se cumpla un mes de ese descuento que le hicieron Ustedes van a seguir teniendo Spotify Premium Pero después del día tope que les aparece ahí Ya van a pasarse directamente a Spotify Free Sin ningún cargo adicional Y aquí nos dicen como una serie de encuestas Que por qué dejamos este Spotify Entonces ustedes pueden seleccionar cualquier otra cosa Vamos a poner no uso Spotify Premium, etc Aquí nos dice que qué probabilidad hay De que vuelvas a suscribirte a Spotify Vamos a poner probablemente por si acaso Y luego nos vamos a ir a clic aquí en enviar Y listo Lo último que nos dice es Difícil decir adiós Pero es muy fácil volver a unirse a Premium Y listo De esta manera tan sencilla Ustedes ya van a haber eliminado su cuenta Premium de Spotify Eso quiere decir que eliminaron su método de pago Y ya no tendrán ningún tipo de recarga de esta aplicación Así que bueno chicos Espero que este video les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao